Quiero que seas sincera mujer al borde que me estás escuchando y desde ya te voy a dar los números 809-531-9050 y me respondas como una novia o esposa tóxica Me encanta esa risa de vieja Esto es una broma El esposo o novio te dice Amor, voy a salir a comer con una amiga Responde como novia tóxica No, negativo Así, así que no, negativo ¿Cómo así? ¿Y por qué? No va No, así no va ¿Paloma? Espérate, ¿cómo fue? Te estás haciendo la boca Le dio como una cosa No, ¿cómo así? No ¿Qué? ¿De qué hablamos? Y si el novio te espera Mira el mío, mira el mío, mira el mío que funciona, llévate de mí A ver, Bárbara Dios te bendiga, mi amor No tiras un Dios te bendiga Y papá Dios mete esa mano No, no, tú te das la respuesta, perdón Que se calla hasta el restaurante La mejor respuesta es Tranquilo, tú sabes lo que hace Ay, sí, también Es buena esa No, yo le diría Pero, ¿quién es la amiga? No, mi amor Es fulana que estudiamos juntos Y está aquí Que tengo años sin vela Eso de pesa Entonces yo le digo Espérate que tengo que ir al baño Y voy huyendo a buscar a quien Ah, no, mi amor Ay, ¿tú haces eso, mamá? No, yo no lo voy a hacer Machequiala, machequiala Ay, no van a hacer habladores aquí A mí no me hablen habladores Señores, si es fea Yo no tengo problemas Si tú buscas No, no, no ¿Cómo? Los hombres no tienen bandera, mi amor ¿Tú estás loca? No, claro que no ¿Cómo que es fea? Ni fea, ni bonita, ni nada ¿Para qué? Con una amiga Llévenme a mí también Espérate, espérate Al presidente va a la que le gustaba Gata Gamba Ay, claro que Necesito dar un rewind Gamba, no Puede serlo Mira, olvídate de eso A mí no me importa eso Que sentadas Se ven igualitas Claro que sí Y hasta Mira Hasta luego Primera llamada Que ella no busca a la gente Oye Primera llamada Señores Hasta los mutuos Ma, tú no puedes hablar Al borde No te voy a dejar hablar Porque Hola ¿Cómo están, mis amores? Nacha, ¿qué tú le dirías? Ah, no, mi hijo Pero usted es libre independiente O cada quien es el arquitecto de su vida Ay, qué fina, Nacha Ay, Nacha Que me llame otra valiente Que de verdad diga No me importa Deja que hable No Yo conozco mujeres que no son celosas Pero espérate La pregunta era si yo soy tóxica Pero también depende ¿Qué? Porque si tú me saltas a mí Que voy a ir a comer Con Tatiana Allende Y yo ¿De quién diablo es Tatiana Allende? Que tú nunca me has hablado de Tatiana Allende Y de repente Anda, anda de canchan a Tatiana ¿Qué es Tatiana Allende? Si tú me dices a mí Estoy con los muchachos Y está fulanita Es otra cosa que yo conozco Pero a mí me pasó algo Que fue que Él me dijo Mira, mi amor Te lo estoy diciendo Para que tú sepas Que yo Nos contactamos por Facebook Esa es mi mejor historia Con fulana de tal Y yo ¿Pero qué fulana? ¿La que tú vas a morir contigo? Y me dice Sí Digo yo ¿La que parecía una Miss? Sí Y yo No Sácala ahora mismo del Facebook Mi amor Lo mandó a bloquearla Por favor Le dije Mira, yo no soy celosa Pero no me siento cómoda No, menos mal Yo no soy celosa Te agradezco tu sinceridad Pero no me siento cómoda Señores Él me dijo que la bloqueó Claro Es que yo confío en el señor Además, ¿tú sabes por qué? Porque él Por algo Él me preguntó Mi amor Si tú te dabas cuenta Y él no te decía Mi amor La tipa es espectacular Pero ahora voy a hacer la pregunta Al contrario Todo al revés Porque siempre le estamos cayendo encima A los pobres hombres 809-531-9050 Señora Ingrid Gómez Usted le dice al señor Machado Papi Me voy a sentar En un cierto restaurante de la ciudad A las 6 de la tarde Con un amigo Con un amigo A tomarme unos traguitos O sea, ¿usted simplemente notifica o pregunta? No Es que yo sé con quién y cuándo y cómo lo hago Y por lo tanto yo notifico Y si él no se sintiera cómoda Yo no lo hago Ok Pero sí yo he hecho consultas Sobre todo de trabajo Ok Mami 6 de la tarde Saliendo del oficino No voy a llegar temprano Porque me voy a sentar con fulanita Una amiga A tomarme unos traguitos Al borde Hola 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 Muchacha, le entré unos calores Buenas tardes Querida ¿Qué tú haces? ¿Cómo están todas? Bien Aquí mi amor Buscando problemas Bueno Si fuera cuando él me dice Que va a salir con fulanita Le digo yo Vaya con Dios Que yo voy a salir también Ah Mi amor Lo que es igual no es ventaja Mente siempre un Dios te bendiga Bellísima Entonces Heidi Si es al revés Y tú tienes una relación ¿Tú no tendrías problema en salir con un amigo? Todo depende si él lo conoce No, no, no señores Porque lo que es igual no es ventaja Si él conoce la persona con quien yo voy a salir Porque esto no se trata De hacer sentir mal a su pareja Claro señora O quien se impone E irrespetar No, para nada Al contrario De que haya confianza Que tú puedas salir Con un amigo Y él también con una amiga Pero Para ganarse esa confianza Yo le voy a decir algo La verdad es Y con tantas cosas Que uno está viendo A mí nadie me va a estar prohibiendo Ni yo voy a estar prohibiendo Ahora bien Todo está en la comunicación No, porque yo no lo voy a prohibir Sí, la comunicación Todo es la comunicación Claro, yo no soy la mamá Ni él es mi papá Claro Si yo le digo Me voy a juntar después del trabajo A beberme una cosa con Adoni ¿Y quién Adoni? Yo le tengo que explicar Yo siempre, ah no Adoni es el que trabaja en El director de cámara Que se llama Fulanito Esto le vamos a estar al lado Él tiene que tener La suficiente confianza De no tener problema Pero también yo tengo que dar La información correspondiente Claro Porque no puede ser la cosa loco Y que no Me voy con Me voy con Ingrid ¿Qué Ingrid? No, una Ingrid ¿De dónde tú la conoces? No, de Instagram Señora, yo siempre he creído Que desde la libertad Esa persona te va a demostrar Quién tú eres para él Exacto Independientemente de O sea, tú no tienes que estar forzado Mira, el espacio se gana Y la confianza también Y yo bromeando Pero en verdad Mi esposo y yo Tenemos mucha confianza Él no es celoso Conmigo En extremo Ni yo con él Y tú no te pasa tampoco No, pero cuando esa vez Manda a bloquear Pero no se pasa No, pero en verdad No, no, ya no se pasa Ingrid no se pasa De relambía Porque el hombre sabe Lo que tiene también Claro Él sabe Que yo soy amiga Creo que soy muy correcta Y también, por ejemplo Hay amigas Y hay amigas Porque también hay ex Y hay ex Y no es lo mismo Me voy a juntar con una amiga del colegio Me voy a juntar con una ex También, ¿verdad? Claro ¿Para qué? Exacto ¿Con una ex? No ¿Qué va a tú hablar con una ex? Con una ex Yo soy la socia tuya Yo Para mí eres como tóxica ¿Vas a seguir? Tú eres media tóxica Yo creo que la tóxica de aquí Sería bárbara Sí, pero tóxica a nivel Dios Claro No, yo la quiero ver a ustedes Hablarlo con su ex Oye Oye Te voy a ser honesta Yo a mis ex No lo tengo ni de amigo Ni en Facebook Ni en Instagram Señora Porque yo sé que eso Me traería problemas Señora, para que ustedes Tengan claro Yo ni llamo O sea Para que ustedes tengan claro Es que no hay que estar llamando a un ex No, para nada O sea, que yo no soy mujer De esta montada encima del hombre Que yo no soy ladillosa O sea, yo respeto espacio Estás ahí Cuando necesito hablar, Marco ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? O si algo me preocupa Aquí O quiero hacerlo Lo llamo por cámara Por videocámara Tengo el tema para el porqué Eso me es un próximo entre mujeres El tema de las llamadas A la pareja Porque tengo una amiga de una amiga Que me estaba contando Este fin de semana No, pero yo lo voy a dejar Para mañana Porque ya el programa va a ver Ok, mañana abrimos con eso Señores, seguimos el tema Dos de la tarde Recuerden seguir a nuestra querida amiga Heidi Cruzfeet Y si quieren su plano Estar en su conferencia Entren a A Team Heidifeet Ahí lo esperamos Heidifeet Y nosotros nos reencontramos mañana Gracias por tu compañía ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.